...que le corresponde al Partido Comunista. Tiene la palabra la diputada Maya Fernández. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer al Partido Comunista por los minutos. La verdad es que en los últimos días y en las últimas horas, vecinos y dirigentes de La Legua en la comuna de San Joaquín nos han hecho llegar audios y fotos de tiroteos en la comuna. Han sido dramáticos y esto tiene angustiado a los vecinos y vecinas, especialmente a los niños y adultos mayores que se han visto tener que estar encerrados en sus casas y no poder salir, dado los tiroteos. Por lo que le solicito a la mesa oficiar a Carabinero y al Ministerio de Interior para saber, para que se nos informe cuáles son las medidas y acciones que han tomado para resguardar la integridad de los vecinos y vecinas de La Legua e impedir que esto ocurra. La verdad es que conocemos el barrio, es un buen barrio y todos los vecinos lo que quieren es vivir en tranquilidad. Por lo tanto, solicito que se realicen los oficios correspondientes. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada Maya Fernández. Los oficios que usted ha solicitado, la mesa está temando la nota de vida y se adhiere quién con su brazo está levantándose la mano. Continuando con la hora de incidentes, pasamos a la hora que le corresponde a la bancada de la...